Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo enviar bitcoins desde Coinbase. Este es un tutorial de la aplicación Coinbase. Y para empezar, vamos a abrir nuestra aplicación de Coinbase, donde ya tengamos añadido nuestra cuenta respectivamente. Una vez que estemos aquí, para poder hacer esto posible, tenemos simplemente que hacer el clic en enviar. Como se dan cuenta, tenemos aquí, en frente de nuestra pantalla, esa opción que se encuentra la flechita hacia arriba. Una vez que estemos aquí, va a ser mucho más fácil. Ahora bien, si pueden ver y revisamos, dice, introduzca la cantidad, 0 dólares de BTC disponibles. Es decir, los BTCs que son el valor de la criptomoneda a la cual ahorita estamos aplicando, como podemos ver aquí. Listo. Una vez que estemos aquí, obviamente podemos elegir a qué tipo de criptomoneda queremos nosotros poner. En este caso, pues, tenemos disponible el de Bitcoin aquí presente. Ahora bien, o bien lo podemos hacer por medio de dólares o también del Bitcoin, como en este caso, por ejemplo, así. Y le ponemos 0, 0, 0, 1 para ver cuánto es. Y si no, simplemente en dólares, cuánto ustedes desean enviar a esa persona. Y una vez que ya estén 100% seguros de que quieren hacer este envío de bitcoins por medio de la aplicación, lo único que van a dar es a continuar. Obviamente que al momento de dar continuar, les va a pedir el número de la cuenta o, si no, les va a pedir el nombre de usuario para poder así hacer efectivo el envío del dinero. Y, pero, como estamos haciendo en esta cuenta, esta cuenta es nueva, entonces no cuenta con dinero aquí. Lo que va a salir es que tenemos que recargar este saldo de 100 dólares para poder completar el envío. Luego añadimos el método de pago y, pues, listo. Simplemente con un clic bastará suficiente para poder enviar ese dinero a la persona que esté necesitando o que les haya pedido. Y, pues, eso lo pueden hacer aquí o también lo pueden hacer directamente en la wallet, que es para poder enviar dinero, tal cual. Y, pues, nada. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, espero ver su gran like y suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Eso ha sido todo por hoy. Una vez más y hasta pronto.